¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estamos en el quinto capítulo, acá, de Sonitas & Knuckles, acá, en el canal de YouTube. Soy El Pela y estamos en un nuevo episodio. Y esta vez vamos a esquiar por Ice Cap Zone, aquí en Sonitas & Knuckles. Bueno, como vimos en el anterior video, ya, bueno, pudimos ganar de forma sorpresiva y con mucha suerte al final, cuando tenía solamente 10 anillos, tenía nada más. Estaba jugando contra Iron Man y no sabía si le podía ganar, pero le pude ganar sin transformar en Super Sonic, eso estuvo muy bueno. Así que nada, eso me sorprendió. Y bueno, llegamos a este mundo, a esta zona, digamos, ¿no? De nieve, de esquiar, que está muy buena. O sea, los niveles de este Sonic empiezan muy fanáticamente. Marvel's Souls ya lo vimos y ahora lo vamos a ver acá. Es una caída libre, por ejemplo, si logramos de la cámara, ya vemos que el Sonic está en un esquí. Está va a empezar a caer y van a pasar cosas locas. No sé qué va a pasar. Bueno, sí sé qué va a pasar, pero voy a estar como que no supiese. Bueno, fuera de joda. Es un nivel excelente también este, muy bueno, donde vamos a tratar de que el Super Sonic nos ayude un poco de ser necesario. Aunque no es necesario, también lo vamos a usar porque está buenísimo. Me encanta ese Super Sonic. Así que bueno, nada, vamos a arrancar esta zona. Y bueno, como siempre les doy gracias a la gente que ve los videos de esta nueva serie. Muchas gracias por eso. La verdad, muy contento. Como siempre les digo, si quieren dejar un comentario, así los saludos en los videos que vienen. Déjenlo, no pasa nada. Contesto todo aparte. Así que bueno, estamos con esto hoy, con Ice Cup. Vamos a ver qué tal nos va. Pero como siempre les digo, en la lista de reproducción están otros gameplays de Sonic que hemos hecho en el canal. También está mi canal de Twitch, que estamos jugando bastante, estamos haciendo todo. No sé, estamos jugando, tipo, ahora estamos muy metidos en un charter. Vamos a completarlo. Todos los juegos en un charter vamos a completarlos. Así que bueno, también tengo prometido que los invito, que por ejemplo, ahora que tengo esta cabeceta de Boca, que la estoy estrenando hoy, quiero comentarles que cuando sacan FIFA 22 en el canal, en Twitch, voy a estar jugando, voy a hacer una serie en Twitch jugando en modo carrera con Boca Juniors. Aprovechando que Boca Juniors vuelve al FIFA 22, vamos a jugar con él. Con este club que amo tanto. Bueno, acá también van a ver video de FIFA 22 claramente, pero ya vamos a ver qué hacemos con FIFA 22. Seguramente con Boca Libertadores. Si Boca clasifica, ¿no? Porque si Boca clasifica, estamos en el horno. Pero bueno, no voy a estirarlo más esto y vamos a arrancar de una vez por todas con Sonic & Knuckles Ice Cup. Vamos a congenarlos un poquito. Y bueno, vamos a recatarnos más a ver cómo arrancamos este mundo, ¿no? A ver si nos va bien o no. Ojalá que nos vaya bien. Bien. Empezamos a caer ahí con Sonic. Yo antes saltaba en medio de estas cosas. ¿Ves? Por ejemplo, podías saltar, ¿ves? Podías saltar y dices otro tipo de salto. Yo no descubrí ningún camino secreto. Yo creo que siempre es el mismo... Es como que es el mismo coso. No sé si perdí anillos para hacer eso, pero bueno. A ver, vamos por acá. La música es espectacular. Yo no sé si este nivel también tiene melodías de Michael Jackson. No me acuerdo. Yo sé que había otro nivel que lo tenía. No me acuerdo cuál era. Yo creo que me voy a permitir investigar entre un dividido y otro, me parece. Pero me olvidé. Bueno, tenemos 96 rings ya. Podemos, este... Si queremos transformarnos, ¿no? Pero la idea es no hacerlo todavía. A ver, acá puedo encontrar otro anillo gigante. Mira. ¡Ah! ¡No! A ver si sale. ¡Ah! ¡No! Vamos a intentar llegar a ese punto que hay un anillo gigante ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me transformé! ¡Estúpido! Bueno, igual la... Me transformé, pero bueno. Vamos a buscar un checkpoint porque si no vamos a perder anillos a lo tonto. Bueno, ahora yo no puedo llegar hasta ahí. Bueno. Bueno, este es un problema que tiene este juego de Sonic, que bueno. Tiene esta cosa que tocas dos veces el botón de saltar y Sonic transforma a Sonic, ¿no? Eso lo arregló Sonic Manía. Que tenés que tocar el triángulo. Entonces tenés que saltar y tocar el triángulo para transformarte a Sonic. Eso está bueno, por lo menos. Entonces transformás por accidente como acabo de transformar yo. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Casi! ¡Casi me caigo! ¡Me caí! Bueno. ¿Ves? Estas cosas que tiene Super Sonic, que a veces es difícil manejar, ¿no? Al final te puede complicar un poquito. A ver. Bien. Lo bueno es que tengo el imán y traigo todos los anillos que hay. Cuando vamos. A ver. Nada nos golpea. ¡Uf! Yo pensaba que se me caía ese coso en el coso. Digo, me caía ese coso ahí en la cabeza. Me mataba. Así tipo en punta. El coso en el coso. Tengo que aprender a hablar un poquito mejor. Bueno, vamos a sacarnos al Super Sonic. Por favor. Nada, vamos abajo. Perfecto. Que quede así está perfecto. Que quede así. Ice Cap Zone. Vamos por acá. Vamos. A ver si acá había otra cosa. No, acá no había nada. Yo sé que en una parte de esto había como una especie de... Otra comporta donde podemos agarrar un anillo gigante. Yo no acuerdo. Más o menos. O capaz que estoy recordando cualquier cosa. Cosa que es muy probable. ¡Da cagar! Jodeme que me pegó eso. Yo sabía que eso te pegaba. Sinceramente no lo sabía. Vamos a escucharnos ahí. Pongo el shot y acá para que vean que estoy jugando yo. No es nada trucho esto. Y si creen que estoy jugando bien, bueno, o sea... No sé. Es como que Sonic es una extensión de mí mismo, Sonic. Aunque también la manqué yo cada tanto. ¡Ojo! ¡Da! ¡Dámelo otro, boludo! ¡Dale! Porque la verdad... Voy a perder porque ya no voy a arrojar acá. Pero gracias. Yo no me quería transformar en Super Sonic. Pero bueno. Igual creo que estamos cerca del final ya me parece. A ver si es así como yo pienso. Igual la forma que perdí el escudo ese de imán es cualquier cosa. Ah, mira. Bien, llegamos, llegamos, llegamos. Ahora transformámonos. Y le damos. Y está todo simplificado. Mirá. Y encima, por ganar le me dan una vida. Espectacular. Una maravilla. Bueno, primero nivel superado. La verdad es que el Super Sonic te soluciona todo. Pero como ven, yo no quiero usar solamente con los enemigos finales. No lo quiero usar siempre. O sea, quiero más o menos guardar anillos. Porque guardar anillos te da un poquito más de vida, ¿no? Y la onda es tener vidas. Porque por ahí, más adelante se complica todo. Aunque yo no sé cómo todavía es la transición del Sonic 3 a Sonic & Knuckles. Quiero ver cómo es la transición. A ver. Bueno, vamos con todo. Con todo el power. Yo creo que nosotros podemos hacerle un speedrun, por así decirlo. Mirá, una vida. Ni sabía que estaba ahí esa vida. Te lo juro, ni sabía que estaba ahí esa vida. Yo empecé a mandarme para adelante, porque bueno, ya está. O sea. Tenemos el escudo. Tenemos todo. Bueno. Por lo menos va a ser un video corto. No va a ser un video tan largo. Corte que... Digamos... Los agobie verlo, ¿no? Porque o sea... Alejandro, abajo subí un video nuevo. A ver. ¿Cuánto dura? 40 minutos. Una hora. Uy, la puta que lo parió. Bueno, pero... No, vamos a ver otro después. Uy, ahí hay. Yo puedo ir al momento tranquilamente ahí. El dato de que estos videos de Sonic sean lo más cortos posibles para que no sean tan largos para ustedes, ¿no? Lo más digerible posible. No, ahí estaba pensando en la forma de editar los que tengo ahora, ¿no? No sé si los que iban al colegio... Yo creo que voy a ir al tema del primario, me parece. Este... Bueno, ahí viene... Bueno, ahí viene... Ahí viene... ¡Ah, man! ¿Le ganamos en Super Sonic? A ver... Creo que sí, ¿eh? A ver... Oye... Oye... Bueno... Bueno, eso pasó, Nick. Entonces, este... Yo tenía mi método, era... Sacar... Sacar los que estaban entre paréntesis, entre comas, de los textos que tenía que leer y ya está. El resto lo escribía. Pero bueno... Volvemos al juego. Ganamos el Ice Cup. Pasamos rápido. Me sirvió. O sea, buenísimo. Espectacular. Ya pasamos Ice Cup. Fue más corto de lo que yo pensaba. Y tenemos... Y llegamos a Launch Bay Zone. Pero eso, gente, lo vamos a ver en el próximo... En el próximo video. ¿Ves? Yo quería hacer un video corto y acá está. Tenemos un video cortito. Bueno... Ya estamos en el último mundo del Sonic 3. O sea, tenemos que jugar dos de estos y después tenemos que... Creo que pelear contra Sean... Contra Eggman. Creo que sería el final del Sonic 3. Así que... Bastante corto el video. Por suerte para ustedes. Así pueden verlo y no... Tienen que comerse tantos minutos. Y bueno, nada. Es más de eso. Tipo rápido. Tipo un short. ¿No? Por él, eh. Así que bueno, gente. Los dejo por hoy. Gracias por ver el video que fue cortito. Y... Esperen que el próximo que va a venir más rápido que ustedes creen. Gracias a los que ven los videos. Gracias a los que se suscriben. Y gracias a los que me apoyan también en Twitch. Que... Bueno. Ahí nos vemos más seguido que acá. Así que... Estoy tratando de darle igual a ese canal. Sin descuidar este, ¿no? Lo cuido lo mejor que puedo. Vamos a decir. Así que nada, gente. Gracias por ver el directo. El directo. El video. Ya está bien con la cabeza en Twitch. Gracias por ver el video. Y nos vemos en el siguiente. Chau, chau. Chau.